... Vamos entonces a más noticias y estas ocurren en los departamentos de nuestro país y el informe de nuestros corresponsales. Carlos, por favor, adelante. Gracias, William. Empezamos inmediatamente. Quetzaltenango también se sumará a las protestas organizadas mañana sábado para repudiar los actos de corrupción en esta administración de gobierno. Varios son los sectores sociales que anunciaron su participación. Los organizadores de esta marcha en Quetzaltenango son representantes de organizaciones sociales, juveniles, universidades públicas y privadas. Varios serán los puntos de donde saldrán diferentes grupos, pero el punto de reunión final será el parque a Centroamérica, donde esperan lleguen centenares de personas. La convocatoria se hizo a través de redes sociales, visitas a universidades, comunicados y otros medios alternativos para que participen las personas. Por esta situación, la Policía de Tránsito recomienda tomar alguna precaución para mañana, especialmente en los alrededores del Parque a Centroamérica, calle Rodolfo Robles y la 12 Avenida, en donde se espera mayor cantidad de manifestantes. Y para darle cumplimiento a las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 2010, la mina Marlin se comprometió a construir 11 de 18 sistemas de agua y saneamiento para comunidades de San Miguel, Iztahuacán y Zipacapa, San Marcos. Las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos obliga al gobierno de Guatemala a construir 18 sistemas de agua y saneamiento por autorizar la exploración minera en los municipios de San Miguel, Iztahuacán y Zipacapa. Sin embargo, 11 de los proyectos los financiará la mina Marlin. Siete proyectos están bajo construcción, probablemente otros cuatro entren en línea ahorita. La inversión es millonaria, como ustedes sabrán, proveer de agua a comunidades en el altiplano de San Marcos es extremadamente caro, hay muchos desafíos técnicos. Mientras que los restantes siete proyectos serán trabajados por el Instituto de Fomento Municipal, con fondos de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, de los cuales tres ya están aprobados. Hemos logrado ya conformar algunos expedientes y ya vamos avanzando en el proceso, ya tenemos tres proyectos aprobados por CEGEPLAN. Es un monto aproximado de cinco millones. ¿Por cada uno? No, no, con los tres. Los representantes de la comunidad se sienten satisfechos por los procesos que se han concretizado. Algunas comunidades están poniéndose de acuerdo ahorita si va a ser a través de agua subterránea o agua, digamos, por gravedad, se conforma el expediente y igual se va a solicitar ya el financiamiento a través de los fondos del Banco Interamericano de Desarrollo. La semana de la lectura se conmemorará en diferentes establecimientos educativos de Cobán Altavera Paz, destacando las actividades que se realizarán en el Colegio Tecnológico de Informática. Por cuarto año consecutivo se realiza el Festival de la Lectura en el CTI, a donde llegan más de 2.000 estudiantes de diferentes establecimientos públicos, atraídos por los diversos stands que colocan los propios estudiantes y maestros para incentivar a los niños a que lean. Tenemos un stand de títeres, tenemos lectura dirigida, tenemos lectura coral, tenemos cuentacuentos, hay un librito que también está distribuyendo que fomenta la moral, que es el camino a la felicidad, tenemos un área recreativa, globoflexia, pintacaritas. El sistema de lectura y escritura táctil conocido como Braille estuvo presente en el festival, que hizo que los estudiantes valoraran el esfuerzo que realizan los no videntes. Felicito al señor también, a pesar que él no puede ver y hace un gran esfuerzo, y nosotros que podemos ver, a veces no queremos ni hacer las tareas, ni esforzarnos, pero la mera verdad de ver a las personas así, insto a todos que sigamos adelante y la lectura es algo muy importante. Estudiantes de primer ingreso de la carrera de Administración de Empresas de la Universidad Mariano Garves construyen un parque infantil y área recreativa, en un espacio que anteriormente estaba abandonado en la zona 4 de Retaoleo. En los establecimientos educativos, entrevistaron a directores, alumnos y padres de familia, quienes comentaron que la infraestructura de los establecimientos se encuentran en mal estado, sin programas de apoyo al Mineduc, entre otras deficiencias. Escuelas no tienen materiales, carecen de refacción escolar, no hay libros de texto, no hay textos educativos bilingües, no se está haciendo educación bilingüe. Se han hecho aulas improvisadas y esto no es calidad educativa. Por ello, le presentaron a los representantes del Ministerio de Educación los hallazgos con el objetivo que los tomen en cuenta y mejoren las condiciones de los establecimientos para una mejor calidad educativa. La construcción del edificio de más de 28 millones de quetzales del segundo registro de la propiedad en Quetzaltenango lleva un 95% de avance y se espera que culmine en las próximas semanas. En una verificación que realizaran las autoridades administrativas en la construcción del edificio, se constató que ya solo hacen falta algunos detalles para terminar el proyecto. Presentan situaciones mínimas, unas lámparas, representa concluir con el mueble de cajas que únicamente faltan los vidrios divisorios y principalmente el asfalto. Ante la construcción de un nuevo edificio que alberga los libros de las propiedades de la región altiplano, se inició el proyecto de digitalización de libros para que cuando se utilice este edificio, sea más eficiente el servicio. Y eso va a contribuir muchísimo también a la agilidad de la operación registral porque las certificaciones ya no van a ser fotocopiadas como se hace actualmente, van a ser impresas las imágenes y esto va a facilitar y agilizar muchísimo el trabajo. Posiblemente las certificaciones puedan salir el mismo día o al día siguiente. Hasta aquí la noticia departamentales. William, a las 6 de la tarde estaremos informando, entre otras cosas, de la entrega de Osamentas en San Miguel Chicag, Baja Verapaz. Muy bien, Carlos, estaremos pendientes de esa información también para las emisiones de Noticiero Guatevisión del fin de semana. Por ahora vamos a la pausa comercial y en breve regresamos con Renato Martínez y Bohemia Suburbana. Renato, buenas tardes. Así es, con mensajes muy importantes, una entrevista muy completa. Gracias.